Hola, en el vídeo de hoy os traigo la recreación de este maquillaje que llevo de San Valentín y me he basado para hacerlo en este otro maquillaje que tengo del libro que usé cuando estaba estudiando maquillaje en el curso y bueno, lo primero comentaros que yo este maquillaje lo adapté a mis gustos y ahora sí, lo primero que estuve utilizando fue una base de maquillaje que la estuve poniendo por todo mi rostro y ya sabéis, extendiéndola hacia el cuello y el escote porque también se van a ver después cogí un lápiz gris y me fui dibujando lo que va a ser la nube, la silueta y con un delineador de punta súper súper finita, era en boli, lo que estuve haciendo también era las líneas del angelito y bueno, poco a poco fui dibujando lo que es el cuerpo, el cabello y después las alas rellené toda la nube de blanco con un aquacolor y pasé a retocar las alas como iba diciendo y también rellenarlas de blanco di unos toques de gris en la nube que luego difuminé y puse un poquito más de blanco lo mismo hice en las alas y esto lo hago más que nada para darle relieve y profundidad igual hice con el pelo y aquí me estaba dibujando ya lo que es el arco con el mismo delineador, también la flecha di también unos toques de gris en el pelo del muñequito y pasé a oscurecer ciertas áreas de la nube y esto también lo hago para dar más profundidad la estuve poniendo entre el blanco y el gris, sobre todo en la parte baja del gris pasé a perfilar lo que son las alas de negro, estoy utilizando sombra y después a dar unos toques con el aquacolor blanco por dentro de las alas todo para darle un poquito más de relieve y profundidad como os comento pasé a hacer la cara y esto es lo más complicado, necesitamos un delineador súper súper finito y después otra vez a perfilar con negro y después a dar luz con el blanco lo último es marcar todas las líneas con delineador negro líquido, también con un pincelito súper súper finito y con sumo cuidado esto está a cámara rápida pero yo fui muy poquito a poco en el otro ojo simplemente me hice un delineado, me puse pestaña postiza y me di una espasada de máscara de pestaña y ahora sí, como os comentaba que estuve poniendo la base por todo mi rostro hice un diseño de una boca nuevo y hasta aquí el maquillaje, espero que os haya gustado, no te olvides de compartirlo, suscribirte y regalarme un like ¡Chao!